Estamos al aire con los dos pies en la tierra y la mirada clavada, en fin, Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI a la presidencia de la república, se equivocó y olvidó cuando le preguntaron sobre los tres libros que habían marcado su vida. Hay quien lo critica severamente y hay también quien lo defiende. Pero, en realidad, ¿qué tan difícil es esta pregunta? Dime los tres libros que han marcado tu vida. Vamos, sin hacer juicio nosotros, a preguntarle a la gente que por acá nos encontramos. Sígueme. ¿Cuáles son los tres libros que han marcado su vida? Ah, no recuerdo ahorita los nombres, pero sí hay uno que se refiere a la familia, de padres a hijos. No recuerdo el nombre del autor. Mire, he leído un poco. En la casa de usted tengo una biblioteca, pero desgraciadamente se me olvidan los nombres, como le pasó a X persona, ¿no? El principito, Dorian Gray, el relato de Dorian Gray. Y, pues no es una novela, pero el de Psicomagia de Jodorowsky. Ay, no. Está bien. Casi no he leído. Cien años de soledad. También uno que se llama Conversaciones con Dios. Y uno de Depak Chopra que se llama Cómo alcanzar el éxito. Los tres libros que han marcado mi vida. Déjame ver. Porque, bueno, hay uno que me... Ay, me fascinó, me fascinó, me dejó... Ay, pero no me acuerdo cómo se llama tú este... ¿El Corán? ¿No será el Corán? No, 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 porque yo tuve educación cristiana. ¡Ah, la Biblia! La Biblia sí la he leído. Me interesó mucho, sobre todo el libro de números. La Iliada. El Pinocho. Y el Gato con Botas. Quizás acabemos con un presidente muy guapo. Eso, pues ya será algo, ¿no? El de... ¿Cómo se llama? Ayúdame. El de... El de que había que portarse bien. ¿Cómo se llamaba? El Manuel de Carreño. Paradiso para los que gusten del misterio del lenguaje. Las aventuras de Arthur Gordon Pym para muchachos y jovencitos. El de Memoria de mis putas tristes. Bueno, ese me gusta muchísimo, que es de Gabriel García Márquez. El de... Ay, se me fue el nombre. Igual es de Gabriel García Márquez. Este... El amor en los tiempos del cólera. Y son los dos que más me han gustado. Yo creo que me quedaría con esos dos. Y Crónica de la Intervención. Si a usted le gusta mucho leer y quiere que su dinero le rinda, es una novela larguísima, espléndida. El de... Así habló Sara Tustra, de Nietzsche. Este... El de... ¿Cómo entrenar? ¿Cómo revivir una silla? Se me olvidó el nombre. Es un autor para niños, pero me gustó mucho. Y... ¿Cuál sería el otro? El de la fortaleza, de Paul Wilson. Los libros que han impactado mi vida. Buena pregunta, ¿eh? Mala para la lectura. Mira, ¿qué pueden ser? Me gustan los libros que... Te digo los que he leído. El alquimista... El alquimista, el alquimista, el alquimista. ¿Cuáles son los tres libros que han marcado su vida? Ah, bueno... Para mí, uno de los libros más importantes que he leído es El Padrino, de Mario Puzo. El otro, El Amor en los Tiempos del Cólera, que también de Gabriel García Márquez. Y otro de Gabriel García Márquez, El Coronel no tiene quien le escriba. Esos libros son, para mí, elementos claves en el desarrollo de... Pues de mi vida intelectual, podríamos decirlo. Pues casi no suyo efecto le... El arte de amar, el miedo a volar, y el triángulo del amor. Pasaje de una guerra revolucionaria de Ernesto Che Guevara, los presidentes de Julio Ochoa García, y en busca de sí mismo. Ese sí no sé qué autor, pero lo leí de niño. Bueno, esos son los tres libros. Muy bien, estás... Ya puedes ser candidato, ¿cómo ves? No, necesitaría no leer. Tres libros... Bueno, te puedo dar varios. Tres son pocos. A ver, este... Para que... Para que no se diga, ¿Qué tal Germán Geis con Siddhartha? ¿Qué tal... Este... La Silla del Águila, precisamente con Carlos Fuentes, es la fiesta del Chivo con Vargas Llosa, este... ¿Qué te gusta? Pues hay muchos más, muchísimos más de distintas áreas. Ya conoce, ya puedes ser candidato. De distintas áreas. ¿Tú crees? Hazme la buena. La región más transparente de Carlos Fuentes, de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad, se me gusta más. Y... Déjame ver... De Elena Garro, Los Recuerdos del Porvenir. ¡Ay, muy bien! Muchas... El Príncipe de Maquiavelo. Bueno, nos faltó. El Príncipe de Maquiavelo, claro. Sí, claro, lectura obligada. Pero también deberíamos tener el manual de Carreño. Ese no lo he leído. Los tres libros que marcaron tu vida. El Principito. El Principito. ¿Qué otro? La Llorona. Ah, no tiene un libro. ¿Qué otro? ¿Tú di otro? No sé. Y este... El Mago de Oz. ¿El Mago de Oz? ¿Ese no es un grupo? No, es un libro también, ¿no? Ok, perfecto. Ok, hasta luego. Adiós. La verdad, me gusta leer mucho, pero casi leo más el periódico, lo de las noticias y eso. Como podrás ver, hemos entrevistado a gente muy diversa. La realidad es que la mayoría de ellos se ponen nerviosos cuando con un micrófono le haces esa pregunta. Sin embargo, hay algo valioso. Incluso los que no saben directo te dicen, no lo sé y no tratan de aparentar que saben. Son gente común y corriente, que no tiene asesores, que encontramos en la calle, que no estaba preparada para responder esta pregunta. Y aún así tuvimos casos que sí contestaron sin la menor duda. Por hoy es todo. Tú y yo nos vemos en la próxima de La Jungla de Mariano. No tener cultura no es pecado. Pero no hay que avergonzarse de lo que uno no sabe. Hay que admitirlo y ya. Pero claro, ahí también habría que tener preparación, ¿no? Preparación mínima. Decir, mira, vas a una feria de libros, entonces, pues sí hay que hablar de libros, ¿no? Gracias por ver el video.